Esta imagen se hizo viral, la simulación de una vacuna. El hecho provocó una reacción en cadena y la natural indignación por el engaño. Las autoridades dijeron que harán una investigación exhaustiva y han pedido no desacreditar una campaña que ha vacunado a millones. Esas explicaciones se escuchan una y otra vez en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, una de las siete sedes donde se aplica la vacuna contra la COVID-19 a los adultos mayores y donde se informó que el fin de semana pasado se había aplicado una vacuna sin vacuna, un error que fue calificado por el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social como humano. La voluntaria fue retirada de la brigada de vacunación. Estamos revisando cómo se hizo el reclutamiento por parte del propio Politécnico Nacional. Es alguien que estudia ahí en la Escuela de Enfermería del Politécnico. Además, el IMSS colaborará si la institución decide hacer una investigación de los hechos. El adulto mayor afectado recibió la aplicación correcta de la dosis el mismo día. De ninguna manera es un asunto generalizado, ni mucho menos institucionalizado. Y la vacunación es lo único que nos puede sacar de este problema. Así que para conservar la confianza en el proceso de vacunación, se incrementará la vigilancia en todos los módulos. Los adultos mayores también pueden verificar lo que se les aplica. Podemos solicitarle al vacunador que nos muestre la jeringa y preguntarle si lo que nos va a aplicar es líquido. Y eso es parte de los derechos de los pacientes. Si una situación de ese tipo se vuelve a presentar, usted debe denunciarla. Es allí mismo, en la mesa de la célula de vacunación o con el personal de salud que está a cargo. Pero tengan la certeza que es un proceso totalmente confiable. Así que mientras las aplicaciones siguieron, otros celebraron al ritmo de los team tops ser vacunados. Estoy muy contenta por la atención y por todo. Hay que tener confianza porque aquí lo demuestran, con los hechos lo demostraron conmigo. Este martes es el último día de vacunación en las alcaldías Gustavo Madero e Iztapalapa. Recuerde que las unidades vacunadoras estarán abiertas a partir de las 9 de la mañana y que también habrá atención para todos los rezagados de otras alcaldías. Con imágenes de Aldo López y Ricardo Cisneros, Itzel García Briones, Azteca Noticias.